Gracias. Intervención del ingeniero Ernesto Avilés. Gracias, presidente Fabricio Villamar, señor asambleísta René Yandún y a todos y todas ustedes asambleístas. Voy a pasar a dar lectura de los requerimientos que tenemos del motociclismo ecuatoriano. Les pido un momento, por favor. Gracias. 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 Intervención. Gracias. 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 A ver si ven la carretera o si los carros que vienen los ven. por lo tanto es imperativo el uso de las luces adicionales conocidas como exploradoras. Dentro de la ley nosotros tenemos en el aplicativo que sí está permitido. En el reglamento hay un corte y luego utilizamos el código integral penal y lo seccionamos y resulta que está prohibido. Señores asembleistas, esta parte no iba a ser tratada pero la voy a tratar ahora. ¿Qué es lo primero y lo mandatorio en la República del Ecuador? La Constitución de la República, ¿correcto? Luego de esto, ¿qué tenemos? La ley y el aplicativo a la ley, ¿cómo se llama? Reglamento. Hasta aquí vamos bien. Pero este aplicativo necesita un mecanismo y utilizamos el código integral penal. Ok, aquí comenzamos con un problema. No he venido a debatir sobre el código integral penal, pero sí es un tema que debería pensarse seriamente. Y luego de esto resulta que se hizo unas modificaciones y le hemos dado la potestad a los gobiernos de autónomos descentralizados para que manejen las ordenanzas. Y resulta que la ordenanza está sobre la ley. Por favor, señores, no somos un país federado. No somos un país federado. No puede ser que la revisión técnica vehicular de la provincia de Pichincha no sirva en el Guayas. Porque resulta que la CTE en el Guayas tiene la potesta de decir, ¿dónde está la revisión técnica vehicular? ¿Ustedes lo sabían, señores asambleístas? Lo sabían. Yo ya lo pregunté porque ya fuimos invitados al Pacto Nacional por la Gobernabilidad. Y lo expusimos. Y me di cuenta que ustedes no lo conocían esta problemática. Entonces, vuelvo y repito, somos un país federado. No lo somos. Si yo hago una revisión técnica vehicular en la provincia de Pichincha me tiene que servir para el resto de las 24 provincias. Por favor, hay inconsistencias dentro de la ley. ¿Cómo puede ser posible que si yo tengo una licencia tipo B pueda manejar una motocicleta pero si tengo un siniestro de tránsito pues ya no es válido? Entonces, hay aclaraciones que deben ser puntuales y específicas dentro del tratamiento de la ley. Hasta aquí vamos con otro punto. Los centros de capacitación deben ser reales. Aquí se encuentra el Presidente de la Federación que va a exponer en poco esta problemática. Hay muchísimos centros que se han dedicado a vender, a vender las licencias de conducir. Esto debe ponerse un alto. porque irresponsablemente estamos entregando licencias a personas que no tienen conocimiento. Uno. Dos. Debe haber una diferenciación en la ley sobre el tipo de licencia sobre el cilindraje. Esto no le va a gustar a muchísima gente pero es la realidad y son los requerimientos reales las necesidades. No es lo mismo subirse en una motocicleta para los que conozcan a Chopper o las que han visto en las películas que tienen los timones de acá arriba que subirse en una de paseo, subirse en una deportivo, en una cross o en duro y más aún cuando tenemos diferentes cilindrajes. Si usted está acostumbrado a manejar una moto de 250 centímetros cúbicos con a duras penas 15 caballos de fuerza y luego se sube usted a una Ducati de 120 caballos de fuerza ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Ustedes son pilotazos con 20, 25 caballos de fuerza. ¿Y el rato que subieron una de 120? ¿Hasta dónde llega el expertise? Las escuelas deben ser profesionales pero esto también depende de ustedes. Si ustedes no van a legislar en función de esto pues nuevamente no vamos a llegar a nada. No debe ser tomado en un solo saco toda la problemática del transporte y la movilidad en el Ecuador. Los señores transportistas de carga pesada tienen sus requerimientos. Los señores de transporte de pasajeros tienen sus requerimientos. Los conductores de Sportman que son la mayoría de ustedes tienen sus propias necesidades. Y los motociclistas las tenemos. A ver, me van a decir. No estoy pidiendo leyes diferentes. No. Estoy pidiendo que tengamos diferenciaciones y analicemos los puntos específicos que tenemos cada uno de los sectores porque somos todos parte de la sociedad. Y si usted no maneja motocicleta y nos encontramos mañana en la calle ¿Estamos o no estamos en la misma intringulis? Pues estamos. Somos parte de una sociedad. Señores, insisto, vuelvo y repito. Si ustedes minimizan esta problemática, no la analizan, no vamos a cambiar como sociedad. Nosotros lo que pedimos, no lo pedimos porque nos hemos inventado y estamos creando necesidades. Son realidades que están a nivel internacional. Son normativas internacionales que el Ecuador desconoce. Y la pregunta del millón, ¿y por qué desconoce? Porque nunca antes nos habían dado la posibilidad que nos dan ustedes ahora de escucharnos, de saber, de estar presentes. Para eso los elegimos. Para eso. Para eso. Señores. Para esto. Y gracias por esta oportunidad. Pero necesitamos que cuando vayan a tomar decisiones sobre estas solicitudes, que tengo unas pocas solicitudes más, por favor, las traten. Porque, les recuerdo, las madres tienen hijos, están aquí presentes. Y si no tienen sobrinos y esposos que manejan motocicletas. O que les suben en una motocicleta. Y cuando pase la desgracia van a decir, me dijeron, no esperemos a más muertos en las vías. El tema, el tema de la carnetización es un tema sumamente importante. Gracias. El tema de la carnetización es un tema sumamente importante. Porque tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar lo que es un motociclista que hace un trabajo y los que hacemos mototurismo y motoviajes. Esto puede impulsar el turismo y la economía de este país. De este país. Para esto necesitamos una carnetización, tema que ya se está trabajando actualmente con la gobernación del Guayas, que es donde no hemos tenido la mayor apertura. El tema de las discapacidades y el manejo de las motocicletas para la obtención de las licencias tiene que ser tratado. La Policía Nacional debe retomar el control en las troncales y carreteras. Esto es de suma importancia. Sólo tenemos algunos vacíos que no me va a dar el tiempo para decirlo. Además, con la Policía Nacional necesitamos, estamos ya trabajando y necesitamos seguir avanzando en el plan de la moto segura. Y, por último, así como el día de hoy tenemos las imágenes de hace un momento de un ganador mundial, ¿sabían ustedes que tenemos algunos campeones internacionales del motociclismo y de otras disciplinas? El deporte debe ser fomentado. El deporte es lo que evita el consumo de drogas, la delincuencia y muchísimos factores. Y, por último, una de las cosas más importantes es la disminución de los aranceles. Por favor, no puede ser posible que un casco bueno que nos va a salvar la vida cuesta alrededor de 800 dólares aquí en el país. El mismo casco en el exterior cuesta 200 dólares. ¿Cuáles son las trabas que tenemos? Tenemos una traba arancelaria, tenemos una traba en las aduanas, no pueden ser tratados como artículos de lujo. Señores, esto, el casco, los guantes, el collarín, el pectoral, las rodilleras, el pantalón, las botas, son la carrocería de las motos. Entonces, si seguimos nosotros con la misma problemática de que tenemos 15, 12, más todos los gastos, es imposible que salvemos vidas porque ponemos, no estoy pidiendo eliminación, ojo, no pido eliminación porque el país tiene que tener recursos, pero sí pido una disminución. Y se ha planteado por el general de Andún una mesa consultiva. Esta mesa consultiva, en caso de que sea favorable por parte de ustedes, sí solicito que el motociclismo sea tomado en cuenta y que haya una sida. y la última novedad que les quiero dar a ustedes es que tenemos un curso de capacitación desarrollado por la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial. Sí, ahora. De Seguridad Vial, la cual está avalada por la Agencia Nacional de Tránsito y que va a ser gratuita. Necesitamos que ustedes nos ayuden a replicarlas en cada una de sus provincias. Agradezco de parte de la Federación Ecuatoriana, de los clubes, y no puedo dejar de mencionar que trabajamos mancomunadamente con Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito en Guayaquil, Gabriela Muñoz, Quito, Juan Pasos, AMT, CTE, Gobernación del Carchi, Guayas, Cotopaxi, Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, LAMA, Comunidad Jarlista, Bandidos, EMC, Independientes, All Timers, King Folk, Arcángeles, Hell Angels, Motociclistas Sin Ley, Iron Horse, Jarlistas Uigo, Clubes, Más de 250 clubes. Acuérdense en el momento que hagan los cálculos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Federación Ecuatoriana de Motociclismo y Federación Internacional Latinoamericana de Motociclismo y la Mundial. Gracias por su tiempo y disculpen que me extendí, pero es la primera vez que tenemos esta oportunidad. Les deseo un excelente día y trabajen para nosotros. Agradecemos la intervención del señor Ernesto Avilés.